Bienvenidos al canal de Gilex y bueno Travis Scott ha subido un tweet de última hora en la última hora hace una hora diciendo volveré cuando sea la hora del álbum eso quiere decir que la próxima vez que veamos a Travis Scott será anunciando el álbum Utopia la fecha más probable para que vuelva Travis Scott sí que sí, como os dije este fin de semana habría noticias de Utopia y así ha sido y ha habido noticias de Utopia y Travis Scott no ha dicho fecha pero que cuando volverá ya será para el álbum Utopia ¿cuándo crees que vuelva? claro que será pronto, obviamente Travis no va a volver en 5 años tiene que ser este mismo año, máximo un mes, yo creo que si no sale en agosto el álbum Utopia sale en septiembre si Travis Scott ha dicho la próxima vez que vuelva será la hora del álbum tiene que ser, si no es en agosto, en septiembre, si no en septiembre, en octubre y si no es en octubre, noviembre, pero ya de noviembre no pasa es imposible que Travis Scott no vuelva en 3 meses o sea, su trabajo tiene que sacar ya el álbum y después del actual necesita ya hacer cosas que hace tiempo que no hace nada así que yo creo que el álbum Utopia se viene y Travis Scott también, obviamente como todos sabéis, todos estábamos ayer de acuerdo en el chat que el álbum había que esperar a Utopia sí que es verdad que hay mucha gente que dice que Travis Scott podría salir hoy porque estaba esperando Forney que no hubiera otra tragedia pero yo creo que si Travis Scott dice ahora esto de Utopia y todas las skins salen por un álbum como Marshmello, que ya salió por su álbum yo creo que Travis Forney se va a esperar a su álbum y ya está además que próximamente se viene Dragon Ball así que yo creo que la hora de Travis Scott es por su álbum y ya está y se viene pronto, así que habrá que esperarlo sin más Adiós Adiós